Hola a todos, ¿cómo se encuentran hoy? Esperamos que súper bien aquí en Hogar TV. Hoy vamos a trabajar un individual para mesa en unas técnicas modernas. Esperamos que sea del agrado de ustedes. Primero vamos a ver la lista de materiales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos nuestra pieza en MDF. Este individual mide 30 por 40. Ustedes pueden manejarlo en otros estilos, en otros tamaños. Entonces, ¿qué hicimos previamente a lo que encontramos aquí? Sellamos la madera, un sellador lijable al agua. Vienen diferentes marcas. Le damos un tiempo de secado, luego lijamos y luego aplicamos una base blanca. Aquí, después de esa base blanca, yo hice acá unas divisiones previas porque voy a manejar diferentes tonos. En esta parte voy a manejar blanco. En estas dos partes voy a combinar naranja con un amarillo vivo. Y acá, en estas partes, lo vamos a trabajar con negro. Entonces, vamos a empezar por esta parte. Este blanco ya lo tengo listo. Y aquí vamos a empezar con la parte del naranja y el amarillo. Entonces, tomamos de los dos colores porque la idea es combinarlos. No lo vamos a trabajar como de una forma tan derecha. Lo podemos trabajar en diferente estilo. Pero la idea es que se nos resalte un poco los dos tonos. Recuerdo, mi nombre es Ligia Granados, El Rincón de la Deco. Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Facebook, Taller de Pintura Decorativa, El Rincón de la Deco. Como no quiero que se me vea tan naranja, entonces, cuando sobre el naranja, tomo un poco del amarillo para que me resalte sobre el naranja y se me vean los dos tonos. Pueden hacer cruzada la técnica. En este caso, la pueden hacer para un solo lado. Pero, entonces, que queden bien combinados, que queden resaltados y no que se vean como pinceladas marcadas. Colocarle un poco más de amarillo. Porque el amarillo es el que me va a dar luz sobre el naranja. Son unos reflejos así en amarillo. De esta manera lo podemos dejar. Lo mismo hacemos en el otro lado. Entonces, tomamos el naranja con el amarillo. Voy a trabajarlo en este caso cruzado. Aquí no me afecta en este momento que se me pase un poco, porque en esa parte lo vamos a trabajar con negro. Entonces, ahorita con el negro, ahí sí ya tenemos que quedar pulido, que no se nos pase para el otro lado. Es un acabado elegante, bonito, y que también para el uso que va a tener, lo va a cubrir y lo va a proteger bastante. Colocamos amarillo. Si ven que aunque esté colocando no todo en la misma dirección ni tan parejo, sí deben quedar las pinceladas parejas para que no, para que se vea más, con mayor calidad. O sea, tampoco es ponerlo de cualquier manera. Colocamos algo más por aquí de amarillo. Esto lo pueden manejar en otros tipos de colores, en otros tonos, en gamas verdes, en azules, en rojos. Depende de la decoración que tengan en el comedor o como lo quieran hacer. Así nos quedarían estas dos partes. Entonces, vamos a trabajar ahora la parte del negro. Para el negro vamos a manejar una forma de hacer los bordes, que no va a ser algo parejo, algo derecho, sino algo que nos quede como un estilo más moderno. Entonces, para esto vamos a utilizar, yo aquí tengo, si ven, esto es una revista cualquiera, un papel cualquiera que ustedes tengan a mano, simplemente está rasgado. Entonces, es lo que voy a manejar como borde. Aquí tengo una, que les voy a decir cómo lo hice. Dependiendo lo que yo quiera hacer en mi superficie, de esa manera voy a cortar el borde. En esta parte es más o menos derecho, entonces tengo que tratar de hacer un rasgado más o menos así derecho. ¿Sí? Lo hago. Así ven, lo trabajo un poco derecho. Dependiendo el objetivo que tenga. ¿Sí? Y esto me va a servir como mi borde para colocar en cada una de las partes donde voy a manejar el negro. Yo aquí tengo uno que ya traía hecho. Tengo que esperar que se me seque un poquito la pintura. Vamos a darle un momento, un secado más rápido y ya enseguida volvemos para poder trabajar la parte negra. Bueno, aquí ya está seco la parte de naranja. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar este? La idea es que esta es mi parte completa. Entonces, para que no se vaya a ver como tan raro, les voy a colocar esta a este lado y esta a este lado y por encima vamos a pintar. Entonces, si ustedes quieren ayudarse con algo de cinta de mascarar para que la hoja nos quede firme, pues lo pueden hacer. Entonces, pueden ajustar un pedacito a los lados. Pues aquí, por ejemplo, esta. y aquí en la parte de acá y lo mismo para este. Es para que el borde no nos quede totalmente derecho, sino también darle otra forma, ya que estos estilos son estilos modernos para individuales. salirnos un poco de lo que tradicionalmente ha sido. Entonces, con eso. Ya teniéndolo así, vamos a pintar por encima. Pintura negra. Pasamos por encima. Esta forma para trabajar fondos en cajas o en otros proyectos es bonito. Porque le vamos a dar un toque diferente a un borde y no siempre derecho como normalmente lo hacemos. Entonces, de una vez se lo pasamos bien para que él ya nos quede marcado. Y lo levantamos con mucho cuidado. Entonces, nos queda ese borde así. Y este borde así. Aquí, por ejemplo, hay una parte que yo ya tenía señalada en negro que me quedó como pendiente. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Puedo irme un poquito con la misma pintura sobre este borde y hacérselo un poco manual para que me coja la parte que yo ya señalaba en negro. Lo mismo a este lado. Así. Porque si no, después tendría que empezar a corregir con los otros colores y es más fácil corregir con negro. Ahora vamos a trabajar este lado con el otro que cortamos. Este de pronto las líneas me quedaron muy profundas. Voy a hacer otro. Por eso utiliza uno este tipo de papeles. Entonces, puedo volverlo a cortar. Entonces, voy a hacerlo de esta manera. Ya no en el aire, sino asentado sobre la mesa. y así nos podemos dar un poquito de firmeza. El mismo rasgado de la hoja nos va a dar el diseño. Entonces, vamos a ubicar este acá. Lo pegamos en esta parte. y vamos. Como este acá de pronto se me corta, se me pasa un pedacito que no me va a tocar la otra pintura. Entonces, quitémosle una parte y lo ubicamos acá. En este caso, este tipo de borde no me afecta tanto si un pedazo de revista va más arriba o más abajo porque no los voy a unir. Cuando trabajo fondos donde la línea central va a ser ese borde, ahí sí tengo que mirar que me casen las partes por donde fue rasgado. Esto es una ayuda como para que no se le mueva a uno. Entonces, aquí vamos a pasar nuestra pintura como hicimos en el paso anterior. Les recuerdo mis páginas en Facebook Taller de Pintura Decorativa El Rincón de la Deco Rincón y Deco con Cam en Instagram El Rincón de la Deco celular 308-885-3272 Bueno, aquí ya está. Entonces, hacemos lo mismo que en el paso anterior. Levantamos con mucho cuidado. Ahí me gusta levantar como hacia adentro, no hacia afuera para evitar que se nos vaya a manchar más. aquí estoy viendo que se nos de pronto al colocar la revista se nos peló un poquito entonces tenemos que hacer una corrección ahí. Esos son los detalles que uno ya va viendo cuando va terminando el trabajo. Entonces, esta parte esta parte negra ya quedó listo ya nos queda el último paso por hacer pero vamos a pasarle un poco aquí del naranja con con el amarillo para que nos quede bien el individual. simplemente cogemos nuevamente el naranja amarillo y le pasamos acá. Como era una técnica que no era parejo totalmente entonces no nos va a afectar. Bueno, aquí ya viene el último paso. El último paso es con el bordeador. vamos a hacer lo que se llama un chorreado pero para esto hay que tener cuidado hay que proteger la superficie y hay que protegernos nosotros porque podemos salir manchados y dañando las cosas que tenemos alrededor. Entonces, yo traje por aquí un plástico para colocar. es preferible colocar algo en la mesa protegerlo y no después tener que hacer arreglos sobre la mesa. Entonces, en este no es mucho chorrado esto se usa mucho también para terminados en cuadros queda muy bonito pero entonces hay que proteger las superficies. Entonces, esto lo vamos a hacer con negro y lo vamos a hacer sobre la parte blanca. Estos bordeadores son pinturas ya especiales para hacer este tipo de trabajos y tienen que venir con boquilla precisamente para que nos genere el efecto. Probamos acá que salga bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente y de esa manera nos queda terminado nuestro individual. Nos queda nuestro individual terminado. Esperamos que les guste. Este tipo de técnicas y muchas más pueden aprender en nuestro taller El Rincón de la Deco soy Ligia Granados les agradecemos su atención que aprendan mucho que les sirva y no olviden estar viendo los programas que Hogar TV nos presenta. ¡Gracias!